Es interesante y diferente porque Vivas no va a ser el técnico de la selección, es transitorio. Entonces, tal vez, algunos criterios no son tan pesados porque él no es el que va a seguir dirigiendo, pero sí tiene una voz importante con el que vaya a ser el técnico de la selección nacional. Pero temas como Elías Aguilar, como Aarón Suárez, quedan en portada de los que no están y pensábamos que iban a estar. Sí, a mí no me gusta, para mí son dos pifias de la lista del señor Vivas. Y es más pifia aún, como justifica y como explica lo de Elías Aguilar. No entiendo, a ver, dice que no lleva a Elías porque va a poner a Campbell a jugar de 10. Me parece como forzado, primero, sacar a Campbell de su mejor posición y sacas a Campbell de su mejor posición y eso además sacrifica para mí hoy, junto a Aarón Suárez, que tampoco está, los dos mejores 10 del campeonato nacional. A mí esa pifia sí no me gustó. No, estoy un 90% de acuerdo con la lista, tampoco hay bronca, tampoco es para venir a hacer aquí un drama, pero la explicación a mí no me llena, no me convence, mejor dice no lo quiero llevar, porque de verdad creo que es eso, simple y sencillamente no lo quiere llevar. Algo no le gusta a Elías y no lo quiere llevar, pero para mí la explicación, a mí por lo menos la cara no me la ve. O sea, decir que es que porque lleva a Joel de 10 a mí, perdón, yo eso no lo compro. Y coincide en el día en que en Suiza el CIES, que es una organización privada de estudio del fútbol, coloca a Aarón Suárez como el único tico en la lista de los 100 futbolistas más prometedores del mundo. Hoy se da esta publicación, es una... Gran noticia para la Liga y para Aarón. Sí, es muy respetada, esta publicación es muy respetada, de hecho es la edición de hoy es la 428, pero es una publicación para nivel mundial, donde se estudia a fondo, incluso con temas científicos del fútbol, y se da hoy una lista de los 100 jugadores más prometedores del mundo, y está Aarón Suárez en esa lista, y coincide con el día en que hay una convocatoria de selección de Costa Rica, y él no está. Recuerden que hay una declaración de Claudio Vivas, que mucha gente la trae a colación, cuando Aarón Suárez no aparece en la lista, que es la declaración de Claudio Vivas en aquel AM en el proyecto Gol, donde él dice, si midiera 10 centímetros más estaría en Europa. Sí, muy concho, igual que Suárez con Manfred. Con Manfred. Creo que hay maneras de decir algunas cosas, y otras creo que se las decís al futbolista, o sea, ¿por qué vos matabas a un jugador por su altura públicamente? De verdad, o sea, a veces falta un poquito de tacto, de ejecutividad, un poquito de que un CEO empresario los agarre, empresarial los agarre, y les maneje un poquito los discursos y la comunicación, porque hoy, yo no veo a Aarón Suárez, inmediatamente me recuerdo de eso, y Vivas expresó sus palabras, y hoy yo pienso lo que piensan todos los manudos, no está Aarón Suárez, porque Vivas lo ve pequeño, pero Aarón Suárez es terrible crack, jugadorazo de lo mejor que tenemos. Si hay un enfoque en la convocatoria... Dije que no iba a hacer drama. No, no, pues no lo estás haciendo, yo creo. Ya me estoy... Hay un enfoque en la convocatoria, ahora estuve preguntando un poquillo ahí por debajo, hay un enfoque en la convocatoria de tratar de darle al técnico alternativas que no conozca, ¿a qué voy? No llamaron a Celso. Porque ya se sabe, ni a Washington. Ajá, entonces, la idea es que el nuevo seleccionador tenga en bandeja los partidos de septiembre, vea, tome, aquí está Brandon Aguilera, juega en el Nottingham Forest, hoy jugó 90 minutos... Resulta que fue al Mundial y después del Mundial se nos perdió, jugó poco, estaba en el Estoril de Portugal, entonces, Viva lo que quiere es tratar de recuperar a Brandon para que sea alternativa para el próximo seleccionador. Eso está bien. Con algunos futbolistas. Eso está bien. Alguna gente ha cuestionado mucho lo de Sebastián Acuña, yo creo que el cuestionamiento de Sebastián Acuña va mucho porque alguna gente no lo conoce, si a vos pones a Sebastián Acuña en el mercado central y mucha gente no lo conoce, es un futbolista, que... ¿Vos defendes lo de Sebastián Acuña? Ha venido jugando muy bien. Viendo a Aaron Suárez y viendo a Elías afuera. Ojo, ojo, yo fui uno de los que critiqué cuando aparece Sebastián Acuña porque me parecía que era más un tema por obligación de la regla sub-20 que otra cosa, y Sebastián Acuña incluso jugando en una posición que no era la de él, pero hay que decir que ha cumplido. ¿Saben dónde lo hizo muy bien? Y siendo malpensadón, ¿quién lo habrá sugerido? ¿Quién es el asistente técnico de... de Claudio Vivas? Erick Rodríguez. Erick Rodríguez puso de titular a Sebastián Acuña en Centroamericanos y del Caribe, que de hecho lo puso de contención. Recuerden que San Carlos a Sebastián Acuña lo usa de lateral derecho. De hecho va como contención, Monte. Lo llaman de recuperador. Porque él está en el departamento de mediocampistas. Y Sebastián Acuña lo hace muy bien, igual que Alejandro Obran. Alejandro Obran viene jugando extraordinario en Herediano y los dos se metieron. Para mí no está mal el llamado, pero a mí, digamos... Pero eso hay un gran detalle, José. En contraposición a las dos ausencias de media cancha... Hoy, por ejemplo, Elías Aguilar tiene que estar preguntándose, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Y cómo tendría que jugar para que me llamen a la selección nacional? Totalmente. Y tengo que ser Messi. Si no, no tengo campo. Y Aron Suárez ponerse unas plataformas para ver si le gusta Vivas. Y Aron Suárez pedirle a la vida que lo haga hacia atrás 10 años para que le den la pastilla y el crecimiento que le dieron a Messi y poder competir internacionalmente según los criterios de Claudio Vivas. Aquí hay un gran dilema que yo creo que viene ocurriendo hace mucho rato, que es que se contrapone el sistema sobre el talento del futbolista. Que ayer ustedes lo estaban hablando con Tomás y Tomás defendía a él. Primero tengo que saber cómo voy a jugar y después si me encaja el futbolista. Yo hay una parte que no comparto del todo. Hay futbolistas que no te sobran nunca. Porque hay futbolistas que siempre te caen bien por el talento. De lo mejor en Copa Oro fue Aron Suárez. Jugó bien. Aron Suárez, de lo poquito que rompía la sele, el par de muros que se rompieron contra El Salvador y contra Martírica, lo rompió Suárez, siendo vertical, yendo al frente. Ese pensamiento de Tomás es más válido en club. O sea, es más válido para Guardiola que él escoge los jugadores. Pero en selección no, porque en selección usted elige los mejores. Por lo menos esa es la teoría en selección. Entonces, cambiaba mucho. Si usted tiene a Waston de 1.93 y con todas las características, usted tiene que jugar con esas características especiales de Waston. Y no va a llegar un técnico a decir, no, me gustan los centrales nada más de 1.80 y que vaya bien por abajo. Cuando tenés ese monstruo como es Kendall Waston. Tenés que jugar con lo que te da el país y lo que mejor rendimiento. El técnico es el que tiene que acoplarse. Por eso a mí no me gustan y no me satisfacen y no me llenan. Y no le creo a las explicaciones de vivas porque no está Elías. Es como que Ancelotti diga, es que ya tengo a Modric. ¿Para qué vamos a traer a Camavinga? ¿Para qué trajimos a Fede Valverde? ¿Y para qué traemos a Chohameni? Porque ya tenés uno así. Elías siempre ha sido utilizado como el arranca procesos. Elías arrancó con Chope, el proceso después del 2014. ¿Se acuerdan? Que lo llevó incluso a la Copa Oro. Elías arranca con Matosas. Pero, debo decir algo. Para mí es lo de hoy que no esté. Ya cuando está aquí en Costa Rica, regresó al país, juega bien, la rompe. Y no está en selección, de verdad. Me agrada la convocatoria de Julio Cascante, que ya aquí habíamos dicho que lo iban a llamar. Y lo que sí me dejó, pero que no entiendo por ningún lado, es la convocatoria de Patrick Sequeira. Bueno, hoy la explicó también. ¿Y cuál fue la explicación? De que Patrick Sequeira ya está jugando, tiene dos partidos. Y que es un portero de proyección. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto para Esteban Alvarado, para Leo Moreira, para Aarón Cruz, para Lescano. Si quiere usted que juega más, Lescano juega más que Patrick Sequeira. Ponga a Lescano o llame a Miguel Ajú. Es una falta de respeto para todos los porteros de la primera edición. Que sigan llamando, no es nada contra él, nada. Pobre Patrick, debe pensar que lo odiamos o que lo odio. Pero de verdad, a mí me parece muy misteriosa y muy extraña los llamados repetitivos de Patrick Sequeira. Ahora está jugando, tiene dos partidos. Ya por lo menos tiene dos partidos. Por lo menos se cubren un poquito en la federación. Pero fue un mundial sin jugar. O sea, sin participar, dos años sin jugar. Así fue un mundial, Patrick Sequeira. En segunda división, en un equipo que hizo un carnaval por la calle, porque por primera vez en su historia le llamaron un jugador de la Copa del Mundo. Fue Patrick Sequeira. Sabes que yo he visto, yo estos casos como el de Patrick, yo no lo critico tanto desde algunas perspectivas, pero pasando situaciones diferentes. Voy a un ejemplo. A Campbell, a Campbell lo pusieron en selección, pero la golpe lo puso y lo puso titular. A Francisco Calvo, lo llamaron y lo pusieron. Pero Campbell lo había demostrado mucho con la sub-20 y sub-17. En menores. O por ejemplo, Christian, a Jewison. A Jewison Suárez lo llamó, lo vio en un entrenamiento, le encantó, tenía un uniforme de colegio, se lo quitó y pum, lo puso. Entonces, si creen tanto en Patrick, pues pónganlo. Que lo pongan. Es que lo llaman. Y el problema es que lo llaman, y lo llaman, y lo llaman, y lo llaman, y no lo ponen. Y en esta menos, ¿verdad? Y no lo ponen. Entonces, si creen tanto en Patrick Sequeira, el biotipo pónganlo. La pregunta es, ¿por qué creen tanto en Patrick Sequeira? O sea, cuando no juega, ¿dónde está el argumento futbolístico? Exacto. Para que a mí me digan, es que Patrick Sequeira tiene A, B y C. Que el argumento que sea, uno pensaría que el equipo que lo tenga lo podría jugar, porque incluso para que una selección, un país lo llame, pero clubes de segunda y tercera no lo ponen. Cristian, es el jugador con más fortuna y más suerte en la vida. A punta de entrenamientos, fue un mundial. Porque no... Es que es eso. Porque vos no lo viste en ningún partido. Es que si vos lo pones... No sé si habrá otro jugador en la historia de los mundiales que haya ido por sus entrenamientos. Porque de verdad, ¿dónde lo viste? Para decir, es un buen portero, es proyectable, es el futuro del arco de la selección. Por eso, pero es que usted... ¿A dónde lo viste? En entrenamientos. Usted llamó a Joe Wilson y lo puso. Lo vio con uniforme de colegio, jugando en la cancha abierta. Horacio Esquivel... Y fue titular de una vez. Horacio Esquivel tendía a ir a las canchas abiertas de Ziquirres y encontraba un jugador jugando en Playa Bonita y decía que era buenísimo. Pero usted lo veía jugando el limón. La distorsión con Patrick es que a Patrick lo llaman porque creen mucho en el biotipo de Patrick Sequeira, en las condiciones de Patrick Sequeira, pero si no lo ponen. Entonces, no tenemos elementos de consideración para decir si Patrick Sequeira es o no es. Ese es el gran rollo. Vamos a ver este trabajo sobre los ausentes y las novedades para que vean algunos ausentes de las últimas listas para interpretar quién sí y quién no porque el cambio es brusco de jugadores que quedan en el camino en las últimas convocatorias. Aquí lo vemos. Claudio Vivas dio a conocer a sus 24 jugadores para septiembre y aquí la lista de los que están ausentes y fueron parte del proceso de Copa Oro. Y además, quienes en el llamado de Vivas regresan o son una novedad. Empecemos por las ausencias más notorias, que por decisión técnica o bien lesión, no estarán con la tricolor. Kendall Weston, Oscar Duarte, Keisher Fuller, Carlos Martínez, Sujander Zúñiga, Ricardo Peña, son algunos de estos, y jugadores como Rohan Wilson, Aarón Suárez, Johan Menegas, Yeltsin Tejeda, entre otros. Estas son las novedades. El regreso de David Guzmán, jugadores de la MLS como Julio Cascante o el mismo Jimmy Marín que regresa, jóvenes incorporaciones como Carlos Barahona y Sebastián Acuña, Ian Lawrence que buscan minutos, al igual que Randa Leal y el esperado regreso de Manfred Ugalde. Pero, ¿quiénes faltaron y cuáles son las novedades más llamativas? Bueno, la gran novedad, vamos a ver, de los que participan en el fútbol nacional, yo diría que es Sebastián Acuña, futbolista de San Carlos, que es un buen jugador, pero diríamos quizás poco mediático y se mete en la selección nacional. De los legionarios, a mí me llama mucho la atención Jimmy Marín. Jimmy estaba, ustedes me entenderán, como perdido en Rusia. Vemos que mete gol, que asiste, pero que vuelva a la selección es sumamente noticioso lo de Jimmy Marín. Lo de Manfred Ugalde, número uno. Creo que también el llamado de Randa Leal, un jugador que venía haciéndolo muy bien con el Nashville, que no había tenido la oportunidad de estar nuevamente. Y lo de Julio Cascante, también, que sin duda alguna son los futbolistas de la MLS que para mí están llamando mucho la atención. Lo importante es lo de Elian Quesada, jugador de 20 años, contrato profesional con el Arsenal, jugando con el Sub-21. Miquel Arteta le ha visto grandes características y creo que es un futbolista que, como lo estábamos citando en la conferencia de prensa, más allá de convocarlo para ver sus características futbolísticas, es para seducirlo para que se termine enamorando de Costa Rica. De esta manera, arranca una nueva era para la tricolombia. Bueno, vamos a ver la imagen. Pero nada más una cosa, Monte, hoy lo deduje, pero no lo han hecho oficial o no lo han visto nada. Douglas Sequeira ya no es parte del cuerpo técnico de la selección. No han dicho nada. Pero hoy presentaron el cuerpo técnico y no está Douglas. Pero es que es el cuerpo técnico interino. Habrá que esperar la designación del técnico. Y que le metan a Douglas al nuevo técnico. No, no, jamás. Obviamente eso no va a pasar. Es que está extraño. Por eso, digamos, a ver, no hay un comunicado oficial. Lo que digo es, no necesariamente don Erick Rodríguez y los que están hoy. Uno pensaría que por ser staff de la federación, Ricardo González, entrenador de porteros, Erick Rodríguez, pues estarían ahí. Pero si la designación es de un técnico extranjero que todo hace indicar que va a ser un técnico extranjero el que llegue a la selección nacional, recuerden que la mayoría viene con, bueno, sí, pero me traigo a estos dos, a estos tres, o lo que ha pasado en las últimas veces, me traigo a estos 20 o a estos 30 y son los que trabajan conmigo. Y en esta bolsita de lo que cobro viene el asistente, el fisioterapeuta, el otro, Matosas Trafa está otro encargado de prensa. Sí, ¿te acuerdas? Guernique. Sí, entonces el departamento de prensa, la federación, daba una indicación a la prensa y Luciano Guernique daba otra. Luciano Guernique, gran escritor de libros en Argentina y Uruguay. Claro, era todo un personaje. Vean esta lista de los jugadores, estas son las novedades. Lo de Guzmán, yo creo que se pedía gritos. Check, checkísimo. Lo de Cascante, que aquí lo dijimos y yo creo que se merece una oportunidad. Que ya lo había llamado, ¿verdad, Cascante? Machillo Ramírez en el 2015. Sí, ustedes saben que Cascante incluso me llamó mucho la atención, un día a estos le estaba viendo la ficha en MLS. Qué buen ojo tiene Machillo. Cascante tiene un valor de mercado elevadísimo en la MLS con el Austin FC y es un jugador, es de los mejores pagados en la MLS. Cuanto con Leal. Sí, aquí no se pondera bien el hecho de lo que reciben algunos jugadores. Randa Leal, por ejemplo, recibe un millón de dólares por temporada en el Nashville. Es jugador franquicia. Es un jugador importantísimo para su equipo y Julio Cascante, siendo central, gana casi 700 mil dólares. Sí, que eso se gana de media cancha para adelante, digamos. Claro, o alguien con mucho nombre, como, no sé, cuando llegó Keline o algo así, que ganaba mucho más, pero siendo central tenés que tener el nombre para que la MLS te pague por ahí del millón de dólares o más. ¿Barahona qué? ¿Central, lateral? Es un jugadorazo. Empezó como lateral izquierdo, nato, hoy es central y lateral. Usted me pregunta qué es Barahona, yo le digo, un jugadorazo. Es que tienen que estar, igual que... Pero su argumento es jugar de todo. Sí, pero... Yo lo veo como lateral. Y como central también, como central cierra bien. En selección, lo vería como... Ah, bueno, ok, sí. Porque ya... Porque los centrales están listos. Sí, porque exactamente por la convocatoria centrales. No, y ¿sabes otra cosa? Ya como central para perfil internacional es un jugador bajito, ¿verdad? Ahí habría que ver qué tanto te funciona. Pero sí lo ha hecho muy bien. Sí, pero naturalmente él es lateral. Sí. Pero es tan bueno que, por ejemplo, el campeonato de Cartaginés contra la Liga, él cierra de central ese partido en el Morero Soto. Lo hace espectacular. Con Haxel me alegra verlo jugar bien en Herediano y aunque se enojaron... Pero juega bien desde que jugaba con Guadalupe, que nunca entendí por qué, siendo el mejor jugador, ascendió a Guanacasteca y se lo llevaron a Guanacasteca. Conmigo se enojaron, pero es que lo manosearon tanto. A Haxel Quirós lo anduvieron de aquí para allá, de aquí para allá, para todo lado. Donde le servía. Y al final, yo creo que estaban desperdiciando un talento que en Guadalupe lo vimos, en Guadalupe jugó un jugador de un gran nivel, por cierto, con Pita de Alonso Martínez, ellos son de Isla Chira, los dos, y este Haxel Quirós es un muy buen futbolista, de buena obra, que Justin Campos le está sabiendo explotar el nivel. Check, también. Ian Lawrence... Ian Lawrence... Le quitó a Suander el puesto. Sí, pero está lesionado. Pero les voy a decir algo, yo veo Ian Lawrence si lo veo como jugador normal de campeonato, o sea, bien. Si usted me pregunta si es un nivel para decir tiene que ir a Selección Nacional, me deja mis dudas. Sí. Es que va a matar Rita también, ¿verdad? Sí, sí, pero él... O sea, usted me dice, Ian Lawrence ha hecho méritos para ser convocado a la Selección Nacional. No, para mí no. Creería que no. De hecho, yo creo que hasta para la Liga, yo creo que hasta en la Liga él queda un poquito en deuda de vez en cuando. Pero bueno, nosotros tenemos crisis de laterales y ahí hay algunos que ganan con esa crisis. Tampoco me parece terrible Ian Lawrence, pero estamos hablando de Selección. La gente tiene que tener cuando se habla de Selección tiene que hablar de un perfil, de un talento y de una calidad diferente. Elían Quesada es ya para asegurarle que la camiseta tiene su mérito deportivo. No, no, para mí no tiene porque, a ver... Tiene el mérito deportivo por estar donde está. Por sostenerse ahí, por firmar un contrato profesional, porque, digamos, la Premier, vos siendo extranjero o no puramente británico, o sea, aunque seas sub-21, Montes, tenés que tener algo para que la Premier te contrate, te tenga ahí. Elían tiene rato, además, ahora lo dijo Cage, ha venido creciendo los últimos años bajo la mirada de Mikel Arteta también, es muy interesante lo de Elían Quesada. Yo tengo muchas ganas de verlo, ojalá lo ponga, que sea 20 minutos en algunos de los dos partidos. Brand tiene un crecimiento enorme. Alejandro Branchec, ha jugado muy bien. Acuña, bueno, que ya lo comentábamos de San Carlos, de Jimmy... De Jimmy me sorprende. Ustedes saben que de Jimmy, ahora me estaban contando, de hecho, Vivas creo que lo cuenta, Vivas hace una lista de 64 futbolistas, y Vivas repartió funciones. Entonces, le digo, José, usted revise este, Cristian, usted revise este, Monteregro, usted revise este. A Jimmy le sacaron toda la data de todos los partidos en la Liga Rusa con el Orenbol, y le revisaron toda, toda, toda la data, y determinaron que andaba jugando bien. Está bien, porque tengo entendido que no ha venido jugando regularmente, ¿verdad? Jimmy y Leal siempre, a mi gusto, han tenido una deuda enorme con selección, porque talentosos son, o sea, son dos muy buenos jugadores, de hecho, fueron la apuesta de arranque del proceso anterior. Incluso Oscar Ramírez lo llevó a la Copa de Oro del 2017. Y Ronald González les dio muchísima continuidad. Mucha bola, mucha bola, pero los dos han tenido una deuda muy marcada. Fue una gira donde jugaron muy bien. ¿Te acuerdas? Que creo que le pusieron, no me acuerdo cómo, los jeques. Ajá, sí, porque celebraban con Campbell. De hecho, esos tres que tienen ustedes aquí en pantalla, Jimmy Marinerón, dale al Imanfredo Gualde, arrancan al eliminatorio de titulares. Sí, en Panamá. Junto al Asiter eran los hombres de ofensiva de selección. Sí, cierto. Y después los tres desaparecieron. Para mí, Marín y Leal, súper rescatables. Es que una cosa es que no le hayan pegado en selección, otra cosa que vos me digas es que son malos. O sea, no, no, digamos, hay jugadores en selección que yo te digo, son malos. O sea, ya basta de ellos. Yo a ellos, yo sí les sigo dando oportunidades, porque son buenos. Leal es buenísimo. Es que Leal es buenísimo. Es una realidad en la MLS, no es que usted diga, ¿será que es la pega? no, es una realidad. La gran pregunta es, ¿por qué si es una regla en la MLS no han logrado en selección ser ese mismo jugador? Ahora, Cristian, lo votaron del caballo cuando la selección estaba en las llamas, ¿verdad? Sí. Y en la segunda vuelta de la eliminatoria donde volábamos, bueno, volamos algunos partidos, otros los sacamos a punta de camiseta, ya no lo llamaban, ya ahí estuvo, ya estuvo bloqueado, por así decirlo. Igual que un montón de jugadores de la MLS que dejaron de ser llamados. Sí. También. Vean los ausentes. Estos son los jugadores ausentes de las últimas listas. Aquí hay dos listas, ¿verdad? Delgado y Lescano fueron a Copa Oro. Para mí esto es una ingratitud, o sea, que ninguno de ellos dos esté, o sea, para que, de verdad, para traer un portero porque les gusta, porque hay algo, una sensación ahí de que puede que llegue a ser, pero estos dos porteros para mí, o sea, yo sé que Delgado es una realidad de la primera edición y Alexander Lescano venía siendo titular con Santos y hoy le cuesta porque es suplente en el club porteriano, pero para mí estos son los dos porteros criollos, ticos, que juegan, chamacos, que tenemos que empezar a... Pero bueno. Súmele a Jú. Y a Jú sí, que a Jú no... Si a Jú estuviera jugando... Sí, si a Jú jugara sería, para mí por encima de Yusef y de Lescano. Sí. Lo de Washington es porque... Viene lesionado, viene apenas como retomando. Porque ya se sabe qué es queda. Ya se sabe qué es y viene poquito a poco, ¿verdad? Con esa prisa. Lo de Keiser Fuller, lo de Keiser Fuller es un caso, Monty, José... Es rarísimo. Extraño porque se nos vino al piso. O sea, Keiser Fuller se nos vino al piso. Pero ustedes han escuchado, lo que pasa es que en Herediano nunca cuentan esto, pero Herediano ha tratado de transferir a Keiser Fuller. Claro. Aquí adentro, inclusive equipos de aquí. Sí, claro, lo ha tratado de transferir. Yo no entendí aquí, aquí llegó una oferta por Keiser Fuller de la Serie C de Brasil. Ajá. Yo no entiendo cómo Keiser no se fue. Creo que Jafet en ese momento le dijo que se esperara y le podía llegar algo mejor. Yo aquel día dije que eso es como que te llame una modelo a cenar que tú le digas que no. O sea, siendo Fuller y que te llame un equipo de la Serie C de Brasil. Pero ustedes no han notado que en el último año... No sabes si te vuelve a pasar. En el último año le da más pelota a la selección a Fuller que el propio Herediano. O sea, Fuller parece ser más importante para la selección que para el Herediano. Es una distorsión extraña. Pero bueno, fue a Fuller en Copa Oro y no existió. Se da por estar ahí, pero no... Y ahí yo creo que también bajó el nivel que lo saca de la titular de Herediano. Y en el Mundial aparece el famoso meme aquel del K. Fuller. De hecho, hay un sticker del K. Fuller. La cara de Fuller con el cuerpo de K. Fuller y la camisa de Brasil con el número dos. Porque le metió el gol a Japón, porque estuvo... A Noyer, un día tú estás viendo ese partido otra vez. Claro. Esa de Noyer contra Fuller. La saco aquí. Sí, sí, con las costuras la saca. Duarte está lesionado. Duarte está lesionado. Qué ojo. Igual venía con un nivel más bajo. Igual Martínez. A mí Martínez no me ha gustado la evolución. Y Carlos Martínez apareció como una promesa y hoy... Ojalá, no le suceda igual, pero para mí va un poquito similar a lo de Jan Smith. Que usted dijo, este es nuestro lateral del futuro, apostamos por él y después como que se queda y no da lo que uno cree que puede ser. después aparece Arboin que se queda, Carlos Mora que venía lesionado. Sí. Que Arboin por nivel podría estar adentro. Y el regreso de los emelesianos, por así decirlo, trastoca Carlitos Mora. Peña y Wilson. Ricardo Peña y Rohan Wilson me sorprendería si algún día regresan a la selección nacional. Especialmente Rohan Wilson. Ricardo Peña tal vez no, es algo muy joven, pero lo de Rohan Wilson... Tiene olor mucho a Suárez, ¿no? Sí, exactamente. Tiene un olor a Suárez. Toda esta lista tiene olor a Suárez. Celso Yeltsin de la generación de Brasil. Sí, Yeltsin está lesionado y Celso, yo creo que porque ya todos sabemos. Justine Salas a mí me viene... A Justine Salas lo saca Sebas. Sebas Acuña. Sí, porque a mí Justine Salas me viene gustando mucho. A mí también. Viene jugando bastante bien. Sí, pero lo sacó Sebastián Acuña. Sí, que si es así... Yo no sé si está justo. Que ahí las disculpas del caso están mal escritos, pero lo de Justine Salas es mucho más jugador de Justine Salas. Me dicen que al coser que lo quieren dejar fluir. A mí me extrañó porque los partidos son ahí a la par, ¿verdad? Ajá. Lo quieren dejar acomodarse en el equipo. ¿Está bien? Que se acomode, que se adapte. Parece que la adaptación no ha sido sencilla para él. Entonces quieren como que el hombre fluya en su equipo primero y después lo llaman a la selección. Aarón Suárez que ya lo comentábamos. Swander. Mencionado. Porque Swander estaría en lugar de Gian Lawrence. Sí. Y este día hay que decirlo. Johan Venegas. Y Venegas. A Venegas, mala suerte. Más que Venegas tiene tres fechas de que se reincorporó digamos al... Y volvió Manfred. Que aquí siempre dijimos hay un delantero que está gozando las mieles del bloqueo de Manfred. o Anthony Contreras o Johan Venegas porque alguno no va a estar el de a que vuelva a Manfred. Volvió Manfred y el que terminan sacrificando es a Venegas. Pero si no estuviera Manfred hoy estaría a Venegas. Bueno, ahí está la lista de la selección. Por cierto, la selección no va a entrenar en Costa Rica. No entrena en Costa Rica. Se va domingo, día clásico. Sí, usted también. Sí. Y usted estará con... Y tengo entendido que los que juegan el clásico que son muy pocos se irían lunes. De la liga es nada más... Campbell. Campbell y Ian Lawrence. De Zapriza, Guzmán y Jeffrey. Y Jeffrey Valverde, correcto. Le llamaron un poquito a Zapriza de la liga. Puede que también venga la cosa porque hay clásico y se van un día después. Sí, y después de mucho tiempo volvemos a tener una selección con base en legionarios y no con base en campeonato nacional. Sino que vuelve a ser la mayoría los de afuera. Bueno, todo el contenido de Disney, de Pixar, de Marvel, de Star Wars, de National Geographic, junto con las mejores series y deportes en vivo de Star Plus, los encontrarás en Combo Plus. Actívalo ahora y recibí un mes de cortesía. Si sos cliente Tigo, escaneá el QR y si aún no lo sos, llama al 800-800-TIGO. Vamos a la pausa con la liga. Le están resultando los cambios a Carabic. Le está saliendo, sí, le está saliendo la rotación. ¿Ahora se admite rotación? Sí, sí, pero cuando empató contra el Iberia y cuando empató contra el Sporting, no, La rotación, estoy poniendo el mejor equipo y ahora dice, para los que se enojaban con la rotación. Ajá, sí, pero no, no, en buena hora porque es bueno por el campeonato nacional y por la representación costarricense también. Ojalá le ganen a Motagua y quede primero. Para que no se enfrenten ticos porque ahí también hay puestos de CONCACHAMPIONS en juego, entonces entre dos ticos uno quedaría casi fuera. ¡Gracias!